La corriente está pendiente Vamos para arriba Voltea aquí Voltea aquí Voltea aquí Voltea aquí Voltea aquí Hay una gran vista de aquí arriba Te está rasgando la corriente Te está rasgando la corriente ¿Algo viene allá? ¿Algo viene allá o no? Un palo Si viene alguien Es un palo Esto es que no se ve la gente Se mira que está moviendo Firmada Firmada que el hoyo Vamos a dar una vuelta Ahí Váganse para allá Váganse para allá Váganse Solo que quede uno ahí Sigamos Sigamos caminando Sigamos allá Se puso un plástico No hay No hay No hay ¿Qué es elante? Ah, ¿ material, material en si no es luz 2 minutos apenas grabado 2 minutos cuando se despendió el vidrio ya no se pasa no se ve bien que la gira que nos vamos ¿Vamos a ir grabando? Si ¿Vamos grabando? Si Si ¿Vamos grabando? Si ¿Vamos? Si 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 ¿Vení a ir a la mano? Esto Se queda malo Hacemos un areniado con esto y te queda salvaje Si, es de marmolina 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 ¿Qué puedes hacer con esto? Está acabado Esta arena Esta arena en Managua es cara Imaginas que traes una camina Ya está aquí Se consume el combustible Es de Fiocone y Riococo Solo apretar el botón No 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 Gracias.